Hola chicos que tal, bienvenidos a este nuevo video El día de hoy vengo con una reseña de una actriz, ella se llama Melina Maria Ria Ella es de Rusia, tiene redes sociales, tiene una cuenta de Instagram En su cuenta de Instagram tiene más de 313 mil seguidores También tiene una cuenta de Twitter donde tiene más de 179 mil seguidores Y bueno, en la apariencia ella tiene un cabello lacio, largo Tiene un rostro bastante bonito, tiene una figura delgada pero atractiva Es bastante simpática, guapa Ha venido trabajando en todos estos años que lleva como actriz para múltiples empresas Y todo eso ha hecho que ella pueda mostrar su talento, su trabajo Y hacerse más conocida y ganar más seguidores en sus redes sociales No sabemos cuánto tiempo más ella continúe En todo el tema actoral, en todo el tema artístico Si no la conocías espero que mediante este video hayas podido enterarte un poco sobre ella Y si quieres seguir viendo más reseñas puedes suscribirte a este canal Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!